Amigos, buenas tardes. Aquí ando con la manadita. Tenemos mucho calor, papi. Tenemos mucho calor. Ahí está el Benji tirado en el suelo porque tiene calor. Acá están todos los demás. Y amigos, acaba de venir, de regresar el veterinario. Y ya había venido porque vino a vacunar a Negrita. Y así le vamos a poner Negrita por lo pronto. Ya si se nos ocurre otro nombre, mejor en el camino le ponemos otro nombre. Gracias a todos los que sugirieron nombre. Pero lo que les quería decir realmente es que vino el doctor. Y de verdad que da miedo, da miedo. Vino y miren lo que me trajo. Aquí están las pastillas de todos, amigos. Por nombre, por peso. Y pues me dijo que es tratamiento para Lerliquia, amigos. Para todos los perritos, tratamiento para Lerliquia. Y de verdad que estuvo duro el golpe. Y entre la vacuna de Negrita y los medicamentos, todos estos fueron $7,000 pesos. Y bueno, pues gracias a Dios tengo una tarjeta de crédito. Y pues le metí la tarjeta de crédito. No me quedó de otra. Le dije al doctor, pues hazme el descuento que puedas. Y aquí están, pues son pastillas, pues son antibióticos. Y ese tratamiento no termina aquí. Una vez que les acabe de dar el tratamiento por 30 días. Creo que son 21 días lo que me dio ahora. No me dio 30 días. Y cuando lo termine, tengo que darles el tratamiento otra vez a todos. Solo el de Benji y el de Yuli son los que ya vamos a por la segunda vuelta. Pero esto, amigos, de verdad que es un gran golpe para mi economía. Para que se den una idea, bueno, $7,000 pesos son como $350 dólares. Pero para que te des una idea de lo difícil que es conseguir ese dinero aquí en México, pues es el sueldo de un recién graduado, un profesionista recién graduado mensual. Más o menos $7,000 pesos, $10,000 pesos, $8,000 pesos. Es un sueldo que le dan a un profesionista recién graduado. Y es mensual, mensual. Y eso me lo estoy gastando de golpe. De golpe tener tantos perritos, amigos, les repito, no es tan fácil. Muchos, muchos de aquí dicen, ay, si solo tienes 8 perritos y te andas quejando. Sí, amigos, son 8 perritos. Pero recuerden que son 8 perritos que estaban en la calle. No son 8 perritos comprados, 8 perritos que me regalaron, 8 perritos que siempre han estado en casa, que no están enfermos. Entonces, cuando son de la calle, estos 11 perritos que tenemos ahorita, pues vienen enfermos, amigos. Vienen con infecciones, hay que ponerles vacunas, hay que ponerles desparasitantes a todos y cosas así. Y en este caso, pues la erliquia ha dado positivo para Mati, para Charlie, para Benji, para Yuli. Y me dijo el doctor, ya no inviertas. Porque si les tuviera que hacer los exámenes a los 10, pues me tendría que gastar unos $30,000 pesos aproximadamente. Más o menos son como $3,000 pesos por perrito, por examen de sangre. Y que son más o menos $1,500 dólares. Y es un dineral, amigos. Para nosotros es un dineral, alal eso. Así que me dijo el doctor, ya no inviertas en los análisis. Mejor dale a todos, que al cabo no les pasa nada. Eso simplemente es un antibiótico. Si es un poco pesado el antibiótico, es de amplio espectro, pero es específico también para los hemoparásitos. Y esta, me dijo que se los diera solo a Benji y a Yuli, que es el protector hepático, que son los que salieron un poquito mal en sus exámenes de sangre, ¿verdad? Entonces me dijo, no, a los demás no les des, están sanos. Y bueno, pues sin el protector hepático para todos, eso fue la cuenta y de verdad que sí está, es un golpe duro. Y no nos queda de otra más que hacerlo por los perritos. Y no puedo esperar más porque, por ejemplo, a Mati, pues le está avanzando la enfermedad. Y a Yuli le tengo que dar el tratamiento porque es el que sigue. Allá está Yuli. Y Benji, pues ya mañana termina la última pastilla de las 30 que le he dado. Y luego tengo que descansar 15 días. Tienen que inyectarlo, descansar 15 días y volverle a dar por otros 30 días. ¿A qué vuelo? ¿Qué tengo? ¿A qué vuelo? Y bueno, amigos, no es nada fácil tener perritos rescatados, de verdad que no. Además de que estamos tratando de ayudar también a Idei, estamos tratando de ayudar a Lili y tratando de ayudar a otras personas que también piden ayuda. Y bueno, los recursos son insuficientes, pero ahí la llevamos, amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Les quería mostrar la cantidad de medicinas que tengo que darles. Va a ser un reto, un súper reto, porque tengo que darles una a cada quien diaria. Por 30 días, vamos a decir. Y sí es un reto bastante, bastante amplio. No todos comen pastillas. Por ejemplo, Bella y Tilly. Y batallo bastante para que se coman las pastillas. Esto es lo que yo no voy a batallar nada, porque en un pedacito de salchicha se lo pongo y se lo tragan. Y el Drupi no sé cómo me voy a ir con él. Charlie no batallo, Lina no batallo. Mati estoy batallando para darle las pastillas. Y le estoy dando la para el vómito. Y me la regresa, se la doy una pedacito de salchicha. Y mastica la salchicha y escupe la pastilla y se come la salchicha. Y Tilly me hace eso, Bella me hace eso. Así que va a ser un súper reto esto. Deseenme suerte y deseenme perseverancia y constancia, porque es muy importante la constancia. No puedo fallar. No puedo fallar ni un día, porque son antibióticos y tienen que ser como dijo el doctor.